El sacrificio 2 Con permiso que voy muy rápido señores A 120 en esta madre y a quien me para Montezuma suena igual que nada Con ningún cabrón usted a mi me compara Aquí se cocina, se corta, también se prepara Y al que quiera enfrentamiento siempre se le da la cara Llegamos con un flow rápido y furioso No Toretto, Super Hubs Más desmadroso, más grande y más poderoso Con un ego muy cabrón, que chocoso La super rock y no de los cuatro fantásticos Bajita la mano yo sé que ustedes son fanáticos Yo sé que riman mis cánticos Los he puesto a pensar con tantas letras Les pongo ojos bien asiáticos Usted sabe que este esteca salió de otra mata diferente Por eso tengo a tanta gente a mi pendiente Yo sé que ya me echaron el lente y yo solo esperando a que junten billete Porque este flow yo sé que algún día va a salir bien caro Para la fama de hace tiempo que ya me preparo Ahora lo bueno de lo malo se paro Por eso muchos dicen que me estoy comportando raro A 120 en esta madre y a quien me para Montezuma suena igual que nada Con ningún cabrón usted a mi me compara Aquí se cocina, se corta y también se prepara Y al que quiera enfrentamiento siempre se le da la cara A 120 en esta madre y a quien me para Montezuma suena igual que nada Con ningún cabrón usted a mi me compara Aquí se cocina, se corta y también se prepara Y al que quiera enfrentamiento siempre se le da la cara Rápido yo voy al par de flash Chasing money man, chasing cash Where's Dash? Próximo año Calibash Me tiran de loco y nada yo les he pedido Como me dijo mi compa El Bomi Llévate de mi Montezuma Contenido pa' coger sonido Nadie te escucha si no haces ruido Y tú estás haciendo ruido Y me dijo el body Diablo loco están lucidos A par de estos cabrones ya los has partido Y eso que no es empezado el partido Me dicen que yo ya gané la carrera No ponga a correr un Ferrari con un Panamera De ahora en adelante ya tengo libre la carretera No hay competencia Yo a 120 Ellos corriendo en la acera Los veo asustados del escape escuchando la balacera A 120 en esta madre y a quien me para Montezuma suena igual que nada Con ningún cabrón usted a mi me compara Aquí se cocina, se corta y también se prepara Y al que quiera enfrentamiento siempre se le da la cara Uno, dos, tres, cuatro marchando Las gatas forman alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando, amigos? Clásico Montezuma, Hall of Famer, clásico Como el Don Formando un alboroto bien cabrón Salte de enfrente otro pellón O cachazo depende la situación No los veo en el retrovisor Yo soy estudiante y también el profesor De estos güeyes hace tiempo que yo soy mentor Están esperando a encontrar cualquier error Pero cada vez mejor Y eso es un terror El único en su clase Moctezuma 2020 We out No 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 Gracias por ver el video.